Buen día, ¿qué tal? Le voy a presentar a los niños que tenemos en la cuadra, ya entrando en la adolescencia y ya entrando en su mayoría de edad. Este es un mensaje para el jefe, doctor. Doctor, ¿por qué a la hora de designar jefes o jefas en servicios públicos no se basa en su capacidad para realizar la tarea y no por su amistad? Porque lo único que están haciendo bien es serle leal a usted, únicamente. 40 días, tienen estos montones acá sobre Belgrano y pasaje Rawson.